Bueno, bien, bien, me siento mucho mejor. Qué bueno, me alegra mucho verte con esa alegría. Quería saber cómo ha sido tu proceso con nosotros, con el doctor, con la oficina. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho, muy bien, muy bien. Comparado con el dolor que yo tenía desde hace muchos años. Lleva 24 años con dolor de espalda. Desde el año 1993 yo me lastimé de espalda por primera vez. Estuve en Disco Genial. Y desde entonces mi vida fue miserablemente poco a poco, así, con dolor, buen dolor, hasta el punto que no podía, a veces me levantaba así, por lo tanto, así. Yo me levantaba así. Tenía que decirle a mis hijos, endereceme, endereceme la espalda. Y entonces, poquito, 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 y me iba enderezando a base de pastillas, a base de hielo, calmante, fajas. Y llegó un momento en que ya decidí operarme porque no tenía calidad de vida. O sea, inclusive tuve que dejar de trabajar por el dolor que tenía. ¿Cuántos días hace hoy después de la cirugía de espalda que estuviste con el doctor? Me operé el día de 17 y hoy es martes 24, o sea, 8 días. 8 días. ¿Y cómo estamos caminando? ¿Cómo está el dolor? No, dolor no tengo. ¿No tienes dolor? No, no lo siento. También hoy subí dos pisos de escaleras para arriba y abajo dos veces, porque en el trabajo tuve que hacer unas cosas y nada, me siento bien. Bueno, pues me alegra mucho que estés tan bien. ¿Tienes algunas palabras para el doctor que le quieras decir? El doctor fue muy atento, igual que todo le está. Y me ha quitado este dolor que ya llevaba ya tantos años sufriendo, ya con una cirugía, que fuese satisfactoria gracias a Dios o ver a ser uno menos uno. Por lo que me has contado, si querés una persona que haces mucho sport, que eres muy activo, así que me alegra mucho que puedas regresar a tu vida normal. Así será. Buen falta de Dios. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.